muy buenas mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal a crear con rosita en el día de hoy vamos a realizar una manualidad con foamy o goma eva vamos a realizar un dulcero le llaman dulcero es un pozo elito donde podemos colocar caramelos distintos tipos de chucherías yo como ven realice este con un pedazo de una botella plástica me hubiera gustado para este que voy a hacer ahora que el color del plástico fuera blanco transparente pero por supuesto no lo tengo por eso es que voy a utilizar este color porque éste lo hice de muestras el primero que realice como ven con estos detalles y este que voy a realizar en el vídeo para ustedes lo voy a confeccionar de estos otros colores antes de comenzar el paso a paso les voy a dar las gracias a todos los amigos a todos los que ven mis vídeos a todos los que pasan de visita por el canal a todos los suscriptores a todos los que dejan esos positivos y lindos comentarios que me hacen tan feliz y me continúan impulsando a seguir con mi trabajo de manualidades así que mis amigos muchas gracias a todos ahora sí vamos a comenzar bien para comenzar vamos a hacer el fondo de nuestro dulcer vamos a recortar esa base tomando como molde la misma el mismo pedazo de la botella ese foamy es como un sticker pero aún no vamos a despegarlo porque vamos a colocar otro pedazo para que sea más fuerte el fondo para que quede más fuerte entonces vamos a marcar el molde yo utilizo el palito de brocheta que es mucho más fácil así así no queda marca en el trabajo de tinta o cualquier otro color fíjense bien en todos los pasos que van a ver en el vídeo ahí estamos midiendo para colocar la base la segunda capa de la base marcar con el palito de brocheta ayuda que no quede ninguna marca de tinta o otro color sobre el foamy yo dejo un reborde en esa segunda capa para que el fondo encajara mucho mejor a la hora de pegarlo con ese pedazo blanco vamos a cubrir la parte de adentro del del plástico de la botella yo coloque el foamy de manera diagonal para que me diera mucho más tamaño porque si coloco la hoja recta me hubiera quedado mucho más corta poniéndola en diagonal sale un pedazo un poquito más largo aunque no es suficiente tampoco siempre me va a quedar ahí un pedacito sin cubrir ahora pegamos con la pistola de silicona no 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 Recortamos ese pedacito que nos sobra Terminamos pegando bien Y con un pedacito de foamy vamos a marcar esa esquinita que nos quedó sin cubrir y la pegaremos también Así Y así queda el interior del envase cubierto con foamy De nuestro dulcerito El siguiente paso es pegar la base Este foamy es como un sticker, el rosado oscuro Entonces una vez que le quitamos el papel, ya lo que queda es el pegamento Y lo pegamos sobre el otro foamy Que quede bien centrado, lo más centrado posible Pegamos el fondo y recortamos cualquier exceso que haya quedado Así Utilizando la pistola de silicona Vamos a pegar lo más cuidadosamente posible para que no quede mucha silicona sobrante por fuera Así queda el fondo de nuestro dulcero Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte de adentro En la parte de afuera Utilizando este color violeta En este caso yo lo estoy haciendo violeta Si utilizo el foamy así de manera recta Nunca va a cubrir el diámetro que tiene ese pedazo de plástico Por eso coloque el foamy así de manera diagonal Que el pedazo sale mucho más largo Y no será suficiente, pero bueno Lo cubre prácticamente todo Y como ven, así queda Con esa esquina Con ese cortecito ahí, pero bueno Lo cubrió todo prácticamente Ahora vamos a realizar la tapa Cuando marquemos Vamos a coger la medida de la base Para hacer el círculo Pero siempre vamos a recortar Dejando un pedacito extra Para que la tapa encaje bien En lo que será el dulcero Para que quede bien encajada por fuera Que locura ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Ese rectángulo para que quedara con una cinta sobre la tapa. Así. Con la planchita de pelo estoy termoformando ahí la cinta, que queda de un color muy bonito. Una vez que se termoforma queda un color muy bonito y ya adquiere la forma de la tapa Así, ya es una vez que enfría se queda de esa manera Pero de todas maneras lo vamos a pegar, por supuesto Cortamos el excedente que quedó ahí y del otro lado Y pegamos la pieza con la pistola de silicona Y yo aproveché para cubrir esa unión de la tapa Ahora, con ese pedazo de foamy voy a hacer un lazo Es muy sencillo, que quede bien cortado el rectángulo Lo doblan a la mitad y con esos cortes van a formar un bonito lazo Muy sencillo Ahí le damos los punticos con la silicona caliente Y queda formado el lacito Y para decorar el lazo con un pedacito de silicona, de foamy, disculpen, blanco Una tirita Es lo que voy a poner en el centro del lacito Ahí Para crear el contraste de los colores Qué bonito, ¿eh? Entonces lo pega donde a ustedes más les guste Yo lo pegué así para que quedara como una cinta con su lazo Y bien, con una ponchadora, esa ponchadora que yo tengo Abre un solo huequito Corté Con ella, marqué unos cuantos pedacitos Unas bolitas, unos lunares de distintos colores de foamy Y es lo que voy a poner, lo que puse en realidad Decorando finalmente nuestro dulcerito Como si fueran lunares Y bien, mis amigos Así ya quedó terminado este dulcerito Con foamy o goma eva Yo le puse esos lunarcitos Para adornar Alrededor de la cajita Y en la tapa Que como vieron en el video Utilicé ese ponchador De un solo huequito que yo tengo Y con él hice todas esas bolitas O lunares Entonces, como ven Esto es otra de las cositas Que podemos hacer con el foamy o goma eva Se pueden hacer muchas manualidades Próximamente voy a hacer Una caja con mucha más decoración Pero ya voy a utilizar una caja de cartón O sea, voy a empezar a trabajar Con la base de la caja de cartón Inclusive, sí, le voy a poner muchos detalles Pero puede ser más fácil Porque cuando el molde es redondo Se pasa un poquito más de trabajo Entonces, como ven Estas fueron las dos cajitas Que yo realicé O dulceritos Aquí adentro podemos poner muchas cositas Esta, por ejemplo Puede servir no solamente como dulcero Para poner caramelos O bombones O lo que sea Si no, para el cuarto de una niña O un adolescente Puede servir para poner sus prendas Como un joyerito ¿Verdad? Una vez que terminan Ya saben de utilizar la silicona Es importante Porque ahora vi que me quedó Una hebrita por ahí Retirarle todas las hebritas Que van quedando Entonces, bueno Esta es la idea Que les quería traer Que como base Yo utilicé Como les expliqué antes Una botella plástica Por eso quedó así Redondito Así que mis amigos Espero que les haya gustado Esta idea también Que me hayan acompañado En el video Les doy las gracias A todos Los que han estado aquí conmigo Y Los espero en el próximo proyecto Espero que se cuiden Donde quiera que se encuentren Les mando Miles de bendiciones A todos Y hasta la próxima Los quiero Chao